¡Bienvenidos al Rincón de Cajotas! En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo y que os traigo el día de hoy. Hoy os traigo ni más ni menos que un vídeo de los se busca, ¿no? En concreto, pues, Gerard de Pandur, ¿no? Es uno de los pandahuas que hay en un mundo de los doce, bueno, hay muchísimos pandahuas, pero este en concreto trabajaba como cazador para el conde rato, ¿no? Entonces en una de esas, pues, pilló una coborza un poco más fuerte de lo normal y se quedó dormido. ¿Qué ocurre? Pues que sus amigos, sus compañeros, ¿no? Los otros cazadores, pues, lo abandonaron y, bueno, una vez abandonado, él dijo, pues, oye, si me abandonáis yo me voy para Pandala y ahí, pues, me quedo en mi tierra natal, ¿no? Porque no nos olvidemos que esto es un pandahuas. Entonces os voy a explicar un poquito, después del rol, ¿no?, de este pandahuas, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es invocar una botella, como veis, acaba de invocar una botella que está escondida por ahí detrás, ¿no? Porque es bastante pequeñita, ¿no? En concreto la botella es, ni más ni menos que esta que veis aquí, que tiene 1100 puntos de vida. ¿Y qué es lo que hace esta botella? Pues, bueno, aparte de hacer daño a las personas, si es una botella un poco rara porque hace daño a las personas, bueno, cuando acaba el turno o cuando empieza el turno de la botella, pues, hace una pequeña explosión, ¿no? Además, lo que hace es otorgarle a lo que sería Gerard de Pandur, pues, unas resistencias bastante altas, ¿no? Le da un total de 95% de resistencias. Gerard de Pandur tiene, pues, 10.300 de vida. No es mucho, pero con estas resistencias, pues, bueno, se te puede acagantar un poquito, ¿no? Además, también quita puntos de movimiento, y, bueno, esas cosillas, ¿no? Está en estado indesplazable y pesado, como veis. Aquí tenemos la botella, la cual vamos a tener que derrotar. Entonces, ¿cómo es que funciona el combate, básicamente? Este 95% de resistencias que hay no son eternas, sino se acaban una vez acabamos con la botella. La botella no tiene ningún tipo de resistencia, por lo tanto, es muy fácil de derrotar. Y una vez acabemos con la botella, en el siguiente turno, pues, Gerard de Pandur bajará sus resistencias desde el 95% hasta el 15%. Por lo tanto, el máximo que tendrá de resistencias será el 95% y el mínimo que tendrá será del 15%, ¿no? Entonces, básicamente, es lo que hay que hacer. Acabar con la botella para quitarle las resistencias en el siguiente turno y, a partir de ahí, golpear. Esto, pues, ya os digo, se acaba en muy pocos turnos. Con eso, pues, conseguimos alichas. Ya sabéis que estos monstruos otorgan alichas, las cuales se pueden utilizar para las más futuras nuevas, para emotes, para los nuevos sets, ¿no? De alineamiento, de nivel 100, de las misiones, ¿vale? De alineamiento. Y, bueno, en total nos entregará 13 alichas, ¿vale? Por lo tanto, pues, no son pocas alichas, pero tampoco son, pues, de los que más alichas dan, ¿no? De estos nuevos. Por lo tanto, pues, bueno, este monstruo lo podemos encontrar en las afueras de Tierra Dala. Es bastante fácil, ¿no? De derrotar. Y creo que con esto ya tengo todo explicado. Así que os voy a dejar con el resto del combate. Os voy a poner un poco de música, pues, para que lo veáis un poquito más animado. Y al final, pues, bueno, acabaréis viendo un poquito lo que es la hoja de rol, ¿no? De lo que es el monstruo, ¿no? De por qué se le busca. Que básicamente es porque se comió una de las larvas del pandabuelo. La favorita de ellas. Que es la larva Juanito, el gusanito. Y, bueno, por borracho, por botellón también, porque está en la vía pública. Y por varias cosas más que podéis leer en su ficha técnica de Se Busca. Así que con esto me despido. Os dejo con el resto del video, que ya sabéis, es muy fácil de derrotar este monstruito. Y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!